Tumbe, tumbe, tumbe Dame a beber guarapera, de tu sabroso guarapo Guarapera, dame guarapera, dame a beber que está fresco guarapo Guarapera, guarapera, dame a beber que está fresco guarapo Y después que me lo des, guarapera a donde vas, a donde vas, a donde vas Guarapera, a donde vas, a donde vas, a donde vas, a donde vas, a donde vas Y me voy a bailar la cumbia, 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 cumbia Respiente de los fuegos, a donde vas, a donde vas, a donde vas Dame a beber guarapera de paz sabrose o guarapo Guarapera, guarapera, dame a beber poco fresco guarapo Guarapera, guarapera, dame a beber poco fresco guarapo Y después que me lo des Para espera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Para espera, ¿dónde vas? Cuando acabe de te ver Para espera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Para espera, ¿dónde vas? ¡Uy! ¡Uy! ¡Vos a la Ángel Martínez! ¡Vamos nosotros, Salsafón! ¡Sabor! ¡Gosame y Rubia! ¡Y otra vez! ¡Tropicales! ¡Feliz! 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 ¡Oye, William! ¡Maiando! ¡Maiando! ¡Va, William! ¡Gosame y Rubia! Y después que me lo des Para espera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Para espera, ¿dónde vas? Cuando acabes de beber Para espera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Para espera, ¿dónde vas? Y te sigue la cumbia De sonar los tambores Enseñar que la cumbia ha vuelto ¡Esto es! ¡Miguito o hace! ¡Miguito o hace! ¡Gubia, gubia, gubia! ¡Gubia! Como mi machete no quiere cortar Y lo necesito para trabajar Como mi machete no quiere cortar Y lo necesito para trabajar ¡Gubia! ¡Que me la pena que la tengo que alfilar Porque ese bollado no me hace mal tratar ¡Que me la pena que la tengo que alfilar Porque ese bollado no me hace mal tratar Y llegó el tigre Sabanero 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 Y llegó el tigre 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 Sabanero Tocamos la cumbia, parezco bueno, pa' que te bailas y amanecemos Tocamos la cumbia, parezco bueno, pa' que te bailas y amanecemos Y amanecemos bailando y disfrutando con la música en vivo y a todo color ¡Vamos a bailar! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Dome una miradita, con esos socazos bellos, brinda una sonrisita, forastera por favor Mi boca se vuelve a amar, todos míos son mis ojos, cuando más cerca me matas, regalando tu cantor Yo te quiero por acera, porque sufro por acera, porque sufro por acera, ven, dame tu amor Yo te quiero por acera, yo te adoro por acera, porque sufro por acera, ven, dame tu amor Pero dame tu amor Pero dame tu amor Pero dame tu amor Yo te quiero por acera, con esos socazos bellos, brinda una sonrisita, forastera por favor Mi boca se vuelve a amar, todos míos son mis ojos, cuando más cerca me matas, regalando tu cantor Yo te quiero por acera, porque sufro por acera, ven, dame tu amor Yo te quiero por acera, yo te adoro por acera, porque sufro por acera, ven, dame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Dame tu amor, pero dame tu amor Yo te quiero por acera, yo te adoro por acera, ven, dame tu amor Yo te quiero por acera, yo te adoro por acera, porque sufro por acera, ven, dame tu amor Yo te adoro por acera, porque sufro por acera, ven, dame tu amor Yo te adoro la cumbia, 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 para bailar, para gozar, suena el rincolite No, dale palomón Y no es una cumbia Es un cumbia Oye, 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 oye Baila Ay, a sonar los tambores, esa nena se amaya, y a sonar de la caña Va bailando sus tambores, esa nena soledad La que goza a mi cumbia Esa nena se amaya, y a caramba Con su pollera colorada De aquí y para allá, con la pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera colorada Y como baila vida, como goza esa viejita soledad Con su pollera colorada Ay, esa nena se amaya, y a sonar de la caña Con su pollera colorada Y de aquí y para allá, con la pollera colorada Con su pollera colorada Y de aquí y para allá Y de aquí y para allá, con la pollera elleros Y de aquí y para allá, con la pollera yourselves Y de aquí y para allá, con la pollera Me gritan cuando tú bailas Si bailas de noche en día A todos nos vuelves locos Con tu pollera amarilla Me gritan cuando tú bailas Si bailas de noche en día A todos nos vuelves locos Con tu pollera amarilla A todos nos vuelves locos mamá Con tu pollera amarilla A todos nos vuelves locos bebé Con tu pollera amarilla A Robert Rico vuelves loco mamá Con tu pollera amarilla Y elЖve si baja se enamora bebé Por no hacerle caso a mami, me metí en tremendo lío Me dijo que no coleara y me fui a colear contigo Por no hacerle caso a mami, me metí en tremendo lío Me dijo que no coleara y me fui a colear contigo ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe, pero yo no sé ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe, pero yo no sé Es que no, no quiere que yo no leo Mamá no quiere que yo cole Mamá no quiere que yo cole Papá si quiere que yo cole Una vez Micaela fue al doctor Sentía molestia, sentía dolor Enseguida el doctor le preguntó ¿En dónde te duele? Y ella contestó Enseguida el doctor le preguntó ¿En dónde te duele? Y ella contestó Me duele aquí, me duele allá Mire doctor, ¿qué pasa? El doctor le puso la mano y la cintura Micaela dice ¡Ay doctor, qué sabrosura! ¿Por qué se le quita la barca? Quiere Micaela Quiere que el doctor le déjalo y canela El doctor le puso la mano al ombliguito Micaela dice Micaela dice ¡Rubertito, vas a batir! Que se le quita la barca tiene Micaela Quiere que el doctor le déjalo y canela ¡Doctor! ¡Exagera Micaela! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Vente a pasar la tarde Junto con mi de grita Nos fuimos caminando Rumbo para la lobita Por comodidad Nos tiramos al paso Y la hierba se movía Se movía, se movía, se movía La hierba se movía Se movía, se movía Como era muy tarde Nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas Las que por ellas viento Y por comodidad Nos tiramos al paso La hierba se movía Se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan en esta vida Hay cosas maravillosas Como en la noche que se se movía ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Aparece a grado su temperatura, robertito La cosa está aquí, arde ¡Sal, regalo, sal, regalo! ¿Pero qué quiero? ¡Ságan al algodón! ¡Aquí está celosa! ¡Ságan! Hay cuarenta grados, nena Yo me quiero quemar ¿Por qué? Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca Me quiero bañar Hay cuarenta grados, nena Yo me quiero quemar Vamos para la zona Jugando en el agua Te quiero besar Hay cuarenta grados También en mi corazón Cuando yo te miro Siento esa sensación Hoy el sol calienta Como nunca por aquí Es cosa de locos En verano ¡Papá! ¡Sí, sí! A cuarenta grados, nena Yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca Me quiero bañar Tenemos un servicio social Rapidito, por favor Por ahí una camioneta Color gris De la marca Suzuki Con las placas TMK3165 TMK3165 Le urge salir A la persona Que se encuentra por ahí Red Servicio Social En esta linda Sin llorar Ya somos adultos Y cualquier insulto Que se haga No voy a tolerar Sin llorar Y sin tanto drama Pa' que sale el alma Lo mejor Es terminar Otra oportunidad Ya no tiene sentido Según las partes Los más y los más Nos han ocurrido Y todo lo que vimos Se hizo lo imposible Para que en su camino Me voy de tu vida Ahora soy libre Ven adelante Volaré de libertad En mi ingresada Si hay menos Que más Dale todo Sin medida Quiero disfrutar Mi vida Ahora que tú Ya no estás Ven adelante Que el amor No me interesa Voy a comer Al mundo Y estaré A ti Y me suelta Y si de alguien Me enamoro Total ¿Qué puede pasar? Que después de estar contigo Logro que me vaya a matar Sin llorar Y sin tanto drama Pa' que sale el alma Lo mejor Es terminar Otra oportunidad Ya no tiene sentido Y las segundas tardes No casi lo más Demasiado Y todo lo que vimos Se hizo lo imposible Para que en su camino Me voy de tu vida Ahora soy libre Ven adelante Volaré de libertad Me voy a abrir las alas A mí me guste más Daré todo sin medida Quiero disfrutar mi vida Ahora que tú Ya no estás Estoy llena de larga Y el amor No me interesa Voy a comer Al mundo Y estaré De la suelta Y si de alguien Me enamoro Total ¿Qué puede pasar? Que después de estar contigo No creo que me vaya A más mal Oh Rico sabor a merengue Y todo suena Mis galácticos Esta noche Levanta el vuelo ¡Papá! ¡Tuyo! 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 Que me vaya a pasar Palos arriba en todo Con las manos arriba en todo Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y que viva la quinceañera Vamos a bailar Porque te ando junto a él Te encontré en aquel papel Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Y yo que en día tú eres mi obsesión Que me persigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Y ahora comprendo cuál es la razón Provócame, provócame, provócame Acércame, provócame, provócame Atrévete, provócame Y conquista mi amor ¡Eso! ¡Eso! Lo que te ando junto a él Te encontré en aquel papel Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Y yo que en día tú eres mi obsesión Que me persigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Solo comprendo cuál es la razón Provócame, provócame, provócame Provócame, provócame Atrévete, provócame, provócame Acércate, provócame Y conquista mi amor Señor, control ¡Pero no creo nada! ¡Todo no creo nada! Padre, azata,ikan Prodóame, provócame, provócame Provoca-me, acerca-te, provoca-me Provoca-me, acerca-te, provoca-me Y conquista mi amor Siga, fiesta, que siga, fiesta, que siga, fiesta, que siga, fiesta, que siga, fiesta Cupa, 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 cu No lo pusieron Riquitiqui más, no lo pusieron No pusieron que se va No pusieron Y suena así ese bobo Y suena resuena bobo Acopa marsual Acopa marsual Acopa marsual Acopa marsual Acopa marsual No pitir any Pero no min Y vamos a disfrutar La reina de la noche es Alejandra ¿Cómo están las vienes en la pista? Vamos juntos con las manos arriba, dice La manos arriba todos, la manos arriba todos La manos arriba todos, la manos arriba Arriba y aplaudiendo, arriba y aplaudiendo Arriba y aplaudiendo, arriba y aplaudiendo Vamos juntos a la pista, fuertecita, fuertecita, fuertecita Fuertecita, 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 fuertecita Vaya William López Vaya Paco Mendoza Saca el aire acondicionado Paco, 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 Pacero A bongo, 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 cero Riquitita, pato, 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 un pantero Bongo, cero, que se va Bongo, cero Que se vio la fiesta, que sigue la fiesta Sigue, 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 no pade Sigue, sigue, no pade Venga Así suena la banda Requita, requita, requina Suena ¡Eh! 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 Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando ¿Qué es eso? Letra, 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 letra Saltando, saltando, saltando Oh, oh Manos arriba de vos, mis manos arriba de vos Si hay mas arriba de vos Oh, oh Oh, oh Y con los globos arriba Los globos arriba Los globos arriba Y que vivan las mujeres Creo que otra vez baila la nena Creo que otra vez quiere bailar Pues se gusta el ritmo de Juárez Volando los pies en compás Esa nena linda hace para bailar Baila quebradita con el nero Juan Esa nena linda hace para bailar Viene a la bendiga a todas las demás Mira, mira, mira cómo baila la quinceañera Mira, mira, mira cómo baila esa güera Mira, mira, mira cómo baila la de Nahua Mira, mira, mira cómo baila la moneda Creo que otra vez baila la nena Creo que otra vez quiere bailar Pues se gusta el ritmo de Juárez Mueve con los pies en compás Esa nena linda hace para bailar Baila quebradita con el nero Juan Esa nena linda hace para bailar Y llena de millas todas las demás Mira, mira cómo baila esa güera Mira, 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 mira cómo baila la quinceañera Mira, mira, mira cómo baila esa cuchilleta Mira, mira, mira cómo baila la quinceañera Y en esta noche nos sentimos contentos y felices Los quinceañeros Todo el mundo con los globos arriba ¿Cómo dicen que dicen los globos? Arriba, arriba, arriba Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Oye, cari Levanta el vuelo Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Mira, mira, mira cómo baila la moneda Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la del agua Mira, mira, mira cómo baila esa nena Que sigan la gesta, que sigan la gesta, que sigan la gesta, que sigan la gesta Hacen un verano gozando porque llegó el burro loco, sí señor Zapatea, 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 zapatea de bonito Una chilena Y llegó la chilena directamente en el estado de Guerrero Recuerda que eso se transmite en vivo y a todo color A través de la plataforma Tropicales del Istmo Tropicales del Istmo Presente Transmitiendo en vivo y a todo color este lecho Y que viva la quinceañera Y ahora sí, rosa de mano, saca el whisky, papá Sigue en la fiesta Sigue en la fiesta, sigue en la fiesta, sigue en la fiesta Vamos a bailar Y se soltaron las iguanas Y se soltaron las iguanas Y se soltaron las hermosas Y sigue la chilena Mira Si quieres comer iguana yo se la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se la voy a agarrar Miren que se la voy a agarrar No se soltaron las amarras ¡Gracias! 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 ¡Dame un pasito! ¡Dame un pasito! ¡Dame un pasito! ¡Ya se cansaron! A ver mi gente linda, vamos a iniciar la prueba del alcoholímetro Queremos que todo el mundo que está bailando nos regale un pasito saltando en un pie ¡A ver si puede! ¡Todo el mundo saltando en un pie! ¡Dame un pasito así! Saltando en un pie ¡Dame un pasito así! Saltando en un pie ¡Dame un pasito así! Saltando en un pie ¡Dame un pasito así! ¡Dame un pasito! ¡Eso! Y yo sé que todos los usuarios conocen el Chitabigo Conocen los huevos de tortuga ¡La cañaba! A los caballeros le vamos a pedir que recojan los huevos ¡Los huevos de tortuga! ¡No nos vayan a confundir por favor! ¡Recogiendo los huevos de tortuga, compa! ¡Dame un pasito así! ¡Pasito bonito así! ¡Dame un pasito! ¡Ay sí! ¡Pasito bonito así! ¡Dame un pasito! ¡Ay sí! ¡Pasito bonito así! ¡Dame un pasito! ¡Ay sí! ¡Dame un pasito! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi gente! ¡Y dónde son las mujeres de esa noche! ¡Esto cada vez se pone más bueno, eh! ¡Sobre todo los solteras! ¡Y vírgenes! ¡Ahí están! Aunque sea de mentira, pero lo son ¡Mujeres, mi gente linda, hermosa de Cochitán! ¡Optimos, bro! ¡Queremos que bailen como si fuéramos marmotas de calenda! ¡Ándale! Aflojando los bracitos y dando muchas vueltas Como las marmotas de calenda, por favor ¡Dame un pasito así! ¡Pasito bonito así! ¡Vamos a la monta! ¡Ay sí! ¡Pasito bonito así! ¡Dame un pasito! ¡Sobre todo los bracitos! ¡Goladre! ¡Vaya, Karim! ¡Dame un pasito! ¡Mujeres! ¡Queremos hacerles una pregunta! ¿Ustedes creen que los hombres son mentirosos? No ¿Por qué lo dicen con tanta seguridad Si los hombres somos fieles y trabajadores? Gracias ¡Arriba los hombres fieles! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Aquí estamos, compa Aquí estamos A los que tienen a su pareja a un lado Mujeres Los vamos a tomar del cuello de la camisa Y vamos a bailar como siempre nos han tratado Como un pedazo de trapo ¡No! Como algo que no sirve ¡Qué bárbaro! Como títeres Como títeres, compadre Como títeres Eres bolalari Vamos a bailar ¡Dame un pasito así! ¡Dame un pasito bonito así! ¡Dame un pasito! ¡Ay, sí! ¡Dame un pasito bonito así! ¡Dame un pasito bonito así! ¡Dame un pasito bonito así! ¡Dame un pasito! Queremos hacerle una pregunta muy importante ¡Sí! ¡Alguien de aquí todavía no ha salido del clóset! ¡No! ¿Qué es eso, compadre? ¡Señálenme a aquel amigo que todavía no sale del clóset! ¡Señálenmelo! ¡Apúntelo, por favor! ¡Aquí en el Grupo Juárez tenemos uno! ¡Aquí en el Grupo Juárez hay uno! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Le vamos a dar una ayuda a mi compadre! ¡Aquí estamos! ¡Aquí queremos que nos regale un pasito gay! ¡Dame un pasito así! ¡Dame un pasito gay! 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 ¡Dame un pasito! ¡Dame un pasito! ¡Dame un pasito saltando y haciendo bulla! ¡Dame un pasito así! 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 Es incapacito Por la mañana yo me levanto No me dan ganas de ir a trabajar Subo al alcón vivo y observando Que toda la gente comienza a pasar Por la avenida circulando En la pobrera de mi ciudad Gente que siempre está trabajando Y en su descanso lo ocupa para yo Saltando, 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 saltando Y todo el mundo saltando Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Venga, saltando, saltando, saltando Desde ocho horas de estar laborando La desesperanza se siente en el hogar Pues con la fría que hay a diario Ya no me alcanza la progresa Lo que se ha pasado desde hace años Y es que su mundo no ha cruzado Como dice Cuchitán La gente pobre no tiene lugar Cuchitán de Zaragoza, Huabaca, baila sabrosito Como dice Cuchitán Ayer, 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 ayer Ayer, 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 ayer El chile que te mantiene y en la cama te detiene Pa' que baile todo cool Le dé la sabrosur Esa huelita siempre Que yo te diga que no, que no, que no, que no, que no Para chocolates Como Mendoza Ya no, que no, que no, que no, que no, que no Ya no, que no Y me gusta mon Y me gusta ¡Viva Gracias por ver el video.